Timbale bongo, congale timba, congale congale timba va Me llaman del africano Ya marca la tumbadora, el fondo repiquetea, la clave lleva el compás La rumba va a comenzar, el negro se desespera Al ver que todos se acercan a oír sus cueros hablar Ya se atremece la selva, los tambores van a hablar Voces del África, amor que huye a la soledad El negro azota y azota, y su tambor se alborota Voces del África, amor que huye a la soledad De día y de noche, toca que toca, para olvidar sus congojas Voces del África, amor que huye a la soledad ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Voces del África, amor que huye a la soledad No, no me quiten los tambores que en mi ritmo muere ya Voces del África, amor que huye a la soledad ¡Gracias!